María, todo México te acompaña aquí en el Palacio de Bellas Artes y en tu recorrido por las calles de esta ciudad que tanto amaste. Estamos contigo y seguiremos amándote, a la actriz, a la mujer, a la mexicana que nos cautivó, que nos hizo soñar, a María Félix, a esa María bonita, a esa María del alma. No más lágrimas, sólo aplausos como los que siempre te acompañaron y en lo que el pueblo de México te entregó a su corazón. Para ti, este minuto de aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!